En el Senado, en pleno de comisiones, se discute el proyecto de ley bases que ya tiene votación de diputados y uno de los puntos que son más controversiales, donde la discusión está centrada, donde desde distintos sectores productivos están poniendo el ojo y reclaman modificaciones, son sobre el régimen de incentivo para grandes inversiones. Estamos en contacto con Elio Del Rey, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina, ADIMRA. Del Rey, buenas noches. Farage Cabral los saluda. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto. Gracias por estar en contacto con nosotros. Sabemos que desde distintos sectores productivos, entre ellos ADIMRA, están haciendo observaciones con respecto a lo que votó diputados en lo que respecta al régimen de incentivo para grandes inversiones. Queremos saber cuál es la posición y qué es lo que están planteando desde ADIMRA. Bueno, desde ADIMRA es una cámara de segundo grado, que asocia a 60 cámaras, que agrupa a 20.000 empresas, 300.000 trabajadores de manera directa y más de un millón de manera, si sumamos los indirectos. Lo que pensamos es que el régimen de incentivo a las grandes inversiones, como está planteado, como está escrito, a eso que le dio media sanción la Cámara de Diputados, nos pone en desventaja, nos inclina la cancha sobre los productos importados. ¿Y por qué decimos esto? Porque, si me permite, por ahí le puedo dar un ejemplo, que nos ayuda a comprenderlo un poco más. Si tomamos el mismo producto, igual calidad, igual precio, uno fabricado en Argentina y otro fabricado en cualquier país del mundo que usted quiera, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, los dos con exactamente el mismo precio y la misma calidad, a la empresa que esté inscrita en el RIGI le va a convertir en comprar el producto importado, porque va a tener hasta un 40% de ahorro con lo que tiene que ver de impuestos. Digamos, eso claramente es lo que nosotros decimos, que la cancha está desnivelada. Por eso decimos que el RIGI, que sabe cómo está planteado, va a generar un deterioro del tejido industrial argentino. Bien. ¿Y ustedes se sienten escuchados, digo, por las fuerzas que están ahí en medio de la discusión en comisión del proyecto de ley que vino de diputados, del gobierno, lo escuchó alguien, pudieron reunirse con gente del gobierno, o la forma de explicitar esto es fundamentalmente ahí en el marco del plenario? ¿Cómo creen que va a evolucionar esto? Bueno, nosotros hicimos todo el trabajo, primero desde el Ejecutivo, hemos enviado notas al Ministro Caputo explicándole la problemática para nosotros, tiene el RIGI tal como está escrito, y mantuvimos reuniones también en el ámbito de industria, de pymes, porque acá vale decir que las empresas que nuclean impas son 95% pymes de capital nacional, y después de eso lo que hicimos fue enviar una nota con el mismo contenido explicando las implicancias al RIGI, mandamos 72 notas de realidad, una a cada uno de los senadores, y luego lo mandamos una a cada uno de los gobernadores. Nosotros, nuestra misión es que estén todos informados de lo que nosotros pensamos, y a partir de eso hemos tenido reuniones con distintos senadores, en el día de ayer hemos hecho una exposición, una integrante de Adimbra, en el día de hoy en breve van a estar dos personas más exponiendo para Adimbra, y el día jueves lo voy a estar diciendo yo en el Senado de la Nación, explicando las ventajas que tiene el RIGI en cada uno de los sectores que involucran a la industria metalúrgica. Esa carta, de manera puntual, que también fue enviada al Ministro Caputo, desde el Palacio de Hacienda, ¿recibieron alguna respuesta, alguna señal? No, no tuvimos respuesta de la nota que hemos enviado. No tuvimos ningún tipo de respuesta al respecto. Eso implica, en todo caso, también que hoy la idea del Gobierno, del Poder Ejecutivo, es seguir adelante con la iniciativa que votó Diputados. Entiendo que sí, que el Gobierno cree que cómo está escrito es la mejor manera de llevarlo adelante, por no haber tenido notificación de la nota que hemos enviado. Y la expectativa que tienen ustedes es que, a partir de los bloques con los que tienen diálogo, está claro que desde Unión por la Patria, por lo menos lo que sostienen, es que ellos quieren directamente rechazar el proyecto de ley, lo que daría por tierra esta iniciativa, con todos si logran los votos necesarios. Pero la posibilidad de la modificación, entonces, está dada fundamentalmente con los bloques aliados. Ustedes no están en contra del RIGI, sino lo que quieren son modificaciones e igualdad. Digo, ¿es ahí donde está centrada la discusión que ustedes plantean? Sí, claramente. Nosotros decimos, ¿es importante un régimen de inversiones? Sí, claro. ¿Es importante que vengan capitales del exterior para realizar algunas inversiones que no lo podemos hacer los argentinos? Sí, claro. ¿Se puede hacer solamente con los esterios? ¿Y la ventaja? No, claramente no. Y ahí es donde nosotros decimos, nosotros estamos a favor del régimen de incentivos a las grandes inversiones con la inclusión de la industria nacional. Y creo que este es el punto determinante. Y cuando decimos industria nacional, estamos diciendo cuidar puestos de trabajo, estamos cuidando el bancado interno, estamos buscando el círculo virtuoso de la economía. Usted, y esto en todo caso, tal vez mi pregunta puede ser un poco temeraria, digo, pero en el contexto actual y a partir de esta falta de empatía, o por lo menos de respuesta a lo que usted está presentando al Poder Ejecutivo, ¿existe la posibilidad de que haya realmente un impacto muy importante en la industria nacional? Lo que en términos muy rápidos y tal vez poco académicos, un industricidio, digo, algo que impacte realmente de manera muy vehemente. Yo lo que por ahí le puedo decir es que si nosotros pensamos que el RIG está apuntado a los sectores de petróleo, gas, minería y toda su cadena de valor, en esa lógica, un tercio de los empleos metalúrgicos corresponden a esos sectores. Y después que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Cómo es la relación? Permítame preguntarle esto. ¿Cómo es la relación que tiene? Por ejemplo, el RIG tiene un alto impulso de, por ejemplo, un referente en términos de hidrocarburos, una empresa rectora en la Argentina como YPF, que es el hombre de petróleo del grupo Techin, Marín, hizo declaraciones, pidió enfáticamente lo del RIG. Y digo, ¿ustedes son proveedores, altos proveedores de la industria de hidrocarburos? ¿Cómo se están relacionando con las empresas del sector? ¿Acá cada uno cuida su interés nada más? ¿O hay un diálogo también con las grandes empresas? Bueno, nosotros estamos nucleados en la... Estamos todos nucleados en la Unión Industrial Argentina, y creo que el comunicado la semana pasada, la Unión Industrial Argentina se expresó claramente que está a favor de un RIG, pero con modificaciones. Digamos, la misma lógica que llevamos adelante de la vinda. Creo que está claro, y ahí es donde está el ámbito de discusión de la problemática de los distintos sectores. Bueno, entonces, la idea es seguir presentando la posición, seguir llevando adelante un planteo que no es solo de la industria metalúrgica, sino que abarca a la mayor parte de todo el sector productivo en la Argentina. Sí, yo creo que sí. Hoy escuchaba también a los textiles, planteando cosas muy similares a lo nuestro. Escuchaba en el Senado de la Nación, en el Salón Azul, escuchaba a la industria del cine, planteando cosas parecidas con el RIG. Las mismas cosas que nos pasan a los metalúrgicos, les pasan a ellos. Digamos, nosotros decimos que no nos podemos convertir en un país extractivista, y eso nos decían que no nos podíamos convertir en un país que solo muestra paisajes, que teníamos que generar contenido. Y que eso era ciencia, tecnología, era cultura. Digo, muchos discursos muy parecidos, y que era lo que tiene que ver y lo que nos junta a toda la actividad productiva nacional. Del RIG, cuando estamos hablando del RIG, estamos hablando de un proyecto de lo que viene, porque al fin y al cabo, si de aprobarse, es un proyecto a 30 años, digo, sí, una vez que entre a regir. Me gustaría preguntarle también cómo está hoy, cinco meses vistas del gobierno de Javier Milay, cómo está hoy la industria metalúrgica. Bueno, nosotros hacemos informes de actividad mes a mes. El último informe que tenemos publicado nos marcó una caída internacional de 18%. Eso estamos hablando en el promedio. Pero claramente hay sectores que están, para tener un promedio de 18, hay sectores que están mucho peor. Nos gusta graficarlo por ahí como con un semáforo, ¿no? Digo, las actividades que peores están son las que están relacionadas al consumo. Eso decimos que están con la luz roja, y ahí hablamos de bicicletas, motocicletas, electrodomésticos, siquiera que una lata de tomate. Después hay algunos sectores que están esperanzados de que la cosa cambie, porque han tenido un 20-23 muy malo, y ahí por ahí tiene mucho que ver con respecto a los sectores que tienen que ver con el agro, o sea, la maquinaria agrícola, remolques, acoplados. Y después hay sectores que lo podemos llamar los que están en blanco, que son los relacionados, los que tienen que ver con la energía, con el petróleo y gas. Pero ellos son los que están más amenazados con este régimen, en el sentido de las grandes inversiones. Entonces, hay parates, algunas órdenes de compra se están parando, esperando a ver qué sucede con el risco. Claro, nadie invierte tampoco, por lo menos las grandes inversiones, estamos hablando, no hay una definición a la espera de esto, porque no es lo mismo pagar un determinado impuesto o tener determinada cobertura a la que puede existir en el caso de que se apruebe lo que vino de diputado, ¿no? Sí, claramente, el impacto de las grandes empresas puede llegar a ser inmediato sobre las pymes. Entonces, están esperando las resoluciones para tomar decisiones. Bien. Bueno, Odell Rey, estamos en contacto y es un tema que importa y nos importa mucho en términos de lo que es lo productivo y lo nacional, así que vamos a seguir en contacto y vamos a seguir de cerca lo que pasa en el Senado y cómo continúa esta historia, ¿sí? Muy bien, un gusto haber hablado con ustedes. Elio Odell Rey, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina, ADIMRA, acá con nosotros, en Punto de Referencia.